¡Eh! ¡Delicioso! ¡Me encantó! ¡Delicioso! Y mira, mira, se fue ¡Delicioso! ¡Delicioso! No, y es que el viento se presta para acá, a ver si es así. Como se va en el piecito. Ajá. Sí, queda bien. ¿Pero me dices cuándo? Para mí, la cámara la llevaba, ¿vale? Sí, la mirada, yo mandé primero y la mano, entonces lo pasaron más. Ok. ¿Pero me dices cuánto vale? Sí, yo te voy a parar. Y es que quedaste muy lastimado. No, pero... Quiero... Esforzarlo. ¿Y camino duro? Corro. Va a ayudarme hacia adelante. Salto y hacia adelante. Salto y hacia adelante. Salto y hacia adelante. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Párate, párate, párate! ¡Vamos a ayudarte! ¡Ay! ¡No, no puedo! ¡Jajaja! ¡Ay, mi hermana ya aterrizó! ¡Mira! Ven, dame la cámara por sí. ¿Te lastimaste? No.